de la delegación Beca Ranza por desaparición forzada, exoneran juez a sujeto acusado de narcomenudeo, nombran a nuevo comandante del 12º Regimiento de Caballería, sujeto balea a su cuñado en camino viejo al Moral, detienen en Igol Paz al ladrón de un Rolex con valor de 7 mil dólares, inauguran planta Eric Jagger, seguridad fue factor fundamental para su llegada, lanzará municipio licitación para el servicio de recolección de basura, todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de martes, vamos avanzando en la semana, hoy es 4 de abril del 2017 y me da mucho gusto que usted esté ya puntual a nuestra cita con la información, tenemos mucha información, le invito a que se quede conmigo y le recuerdo rápidamente mientras aparecen nuestras redes sociales en pantalla y usted puede comunicarse con nosotros al 878-122-2222, ahí nos envía sus reportes, denuncias, quejas, sus fotografías, videos, le invito a que lo haga también a través de nuestro teléfono 78-22815 y las redes sociales que aparecen en este momento en su pantalla. 8 con 1 minuto, vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo Muy buenas noches, tenemos ya toda la información del pronóstico del tiempo y vamos a revisar cuál es el pronóstico actual para la región de Piedras Negras y Golpas, para esta noche madrugada esperamos 12 grados, mayormente despejada nuestra noche y un poquito fresca también, para el día de mañana miércoles esperamos una temperatura máxima en los 25 grados, una mínima en los 10 y por el día se esperan vientos con una velocidad de 22.2 kilómetros por hora del noreste, por la noche mayormente despejado tendremos un día mayormente soleado para el día de mañana. En el pronóstico extendido para los siguientes días que se espera aquí en la región de Piedras Piedras Negras y Golpas, para el día jueves y el día viernes esperamos una temperatura máxima entre los 28 y los 29 grados y una mínima entre los 14 y los 17 grados, serán días soleados, para el día sábado fin de semana esperamos 32 grados en la temperatura máxima y 19 en la temperatura mínima, para el día domingo esperamos una temperatura máxima en los 35 grados, se espera que este día próximo domingo sea el día más caluroso de la semana, también esperamos una mínima en el día domingo en los 21 grados, hay un 40% de probabilidad de lluvia para la noche del día domingo, así que tome sus debidas precauciones y esté al pendiente por si este pronóstico cambia a favor o no tan a favor aquí en la región para el día lunes, 32 en la máxima, 20 en la mínima y sigue 40% de probabilidad de lluvia para el día lunes de la próxima semana, inicio de semana laboral, para el día martes esperamos una temperatura máxima en los 30 grados, una mínima en los 16 y continúa la probabilidad de lluvia en un 40%, por la noche del día martes disminuye hasta un 16% de probabilidad, se pronostican tormentas eléctricas para la región, pero aún en un 40%, revisamos ahora las temperaturas actuales para la región sur central de Texas y también para la región norte del estado de Coahuila, San Antonio al momento presenta 31 grados en la temperatura, al igual que la ciudad de Crystal City y la ciudad de Del Río Ubalde presenta 28 grados en la temperatura actual del estado mexicano en la región de los 5 manantiales, 32 grados al momento, al igual que en la región carbonífera, para las temperaturas máximas para esta región durante el día de mañana, San Antonio, la región sur central de Texas, esperan entre 24 y 26 grados en la temperatura máxima para el día de mañana, del lado mexicano en la región de los 5 manantiales y también en la región carbonífera, se espera una temperatura máxima entre los 25 y los 26 grados, hasta el momento Dariela, esta es la información del pronóstico del tiempo, regreso yo más adelante para mantenerlo siempre bien informado, pues recuerde, nosotros somos la autoridad en el tiempo, muy buenas noches. Gracias Vivian, vamos ahora con la información del puente internacional número 1, está lleno en este momento cuando son las 8 con 5 minutos, puente 1 está lleno, vámonos al puente número 2, tenemos mucha información esta noche, vamos al puente 2, puente 1 está lleno igual que anoche, llenísimo, llenísimo el puente 1, hoy también, no es la excepción esta noche, vamos a ver dónde inicia la fila en el puente número 2, vamos a esperar a que regrese la cámara, vemos que hay fila, pero del transporte de carga y mientras hacemos el paneo, pues saludamos a quienes nos ven a través de Facebook, José Romero, gracias desde la Nueva Americana, desde la Ciudad de México, muchísimas gracias David, Rolando Ríos también se comunica con nosotros, Martín Monreal, y estamos viendo la cámara del puente 2, algunos 30 minutos para cruzar por el puente internacional, número 2, 25, 30 minutos más o menos. Centros Cambiarios La Villita presenta El Tipo de Cambio. La cotización del dólar a la compra en 17,55, a la venta en 18,10. Esto fue El Tipo de Cambio, cortesía de Centros Cambiarios La Villita, con 10 sucursales en Piedras Negras. 8 ya con 6 minutos y bueno, saludamos a Daniel Sauceda, nos dice, buenas tardes, para reportar, dice, a Mayo Alexander, dice, está cobrando 50 pesos aquí en el partido del PRI, a nombre del mismo, juzguen ustedes si está bien, es en el evento de la lucha libre, hay lucha libre en el Beto Estrada, y nos dicen que están cobrando 50 pesos, ellos reportan, dice aquí, a Mayo Alexander, se supone que es un evento gratuito, pues bueno, ahí está, si usted tiene fotografías o si usted tiene video, evidencias, ojalá que nos las haga llegar. Víctor de Anda, buenas, dice, ¿de quién son los caminos recolectores de basura que dicen que no tienen el logo de PASA? Bueno, hay dos empresas, Frontera Limpia y Promotor Ambiental, son las dos empresas que hay en la ciudad. Oscar Martínez, buenas noches, desde Ciudad Neza, en el Estado de México. Muchísimas gracias. Vamos con información, el excomandante de la Policía Preventiva Municipal de Nava, Edgar Rodríguez Ríos, fue detenido, está acusado del delito de desaparición forzada, la información la da a conocer el Ministerio Público, Manuel Ramos Valdés. El excomandante de la Policía Preventiva de la Delegación Venuciano Carranza, Edgar Rodríguez Ríos, fue detenido por agente de la Policía Investidor del Estado, al existir una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. El comandante está siendo acusado de la desaparición de Gustavo Alejandro Ibarra Saucedo en hechos ocurridos en el año 2011, en el mencionado sector. La información con la agente del Ministerio Público de Personas Desaparecidas, Manuel Ramos Valdés. Efectivamente se tuvo conocimiento por parte de la Policía Investidora de la complementación de una orden de aprehensión por el delito de desaparición de la persona. ¿Esto es hecho donde ocurrió? Estos hechos ocurrieron en el municipio de Nava en el año 2011. ¿Se detiene la persona en el interno? Efectivamente se tiene conocimiento que la persona a quien se desempeñaba como director de seguridad pública municipal de aquel municipio, en ese momento, fue detenida y fue recluida en el Cerezo local. Con imágenes e información para Superchano 12, Armando Valdés. Sin duda, una acusación bastante grave para el exdirector de la Policía Municipal de Nava, acusado del delito de desaparición forzada. Estaremos pendientes de este asunto. Ricardo Valdés Ramírez fue agredido a balazos por su cuñado, a quien lo conocen, por el apodo de El Tejón. Los hechos se registraron en el camino viejo al Moral. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, informó sobre las lesiones que sufrió Ricardo Valdés Ramírez, de 18 años, quien recibió un balazo por parte de su cuñado, conocido como El Tejón. Los hechos ocurrieron en el camino viejo al Moral durante la madrugada del martes. Sí, la policía investigadora tuvo bien que tomar conocimiento sobre una persona lesionada que se encontraba en el hospital General Salvador Chavarría. Se está investigando al respecto. Al parecer, la persona dice que fue agredida por el camino viejo al Moral. Se tomará la entrevista, la denuncia y sobre la denuncia se recabarán las pesquisas ahí pertinentes y ya una vez cerrara la investigación se considerará o se judicializará entre el juzgado. ¿Es lesiones graves? No, no son lesiones. Bueno, al parecer ahorita me están reportando que está fuera de peligro la persona esta, fue en una pierna y se clasificarán de acuerdo a que el médico o perito médico legal determine el tipo de lesiones. Con imágenes e información para Superchannel 12, Armando Valdés. Juan Guadalupe Saucedo Urrabazo, quien es investigado por el delito de homicidio, se presentó ante el juez para rendir su declaración. El sicario Juan Guadalupe Saucedo Urrabazo, acusado del homicidio de Luis Guevara Ramos, alias El Charro, ocurrido en marzo del 2015, rindió su declaración preparatoria ante el juez penal y se negó a hacerlo. El detenido está siendo investigado por el asesinato también de Jesús Hernández, alias El Cimi, enfermero del Seguro Social, ocurrido el año pasado. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, informó sobre la declaración preparatoria. Sí, en relación a una orden de aprehensión complementada en contra de una persona que privó de la vida a otra, se tuvo bien complementarse a esa orden de aprehensión el domingo próximo pasado, las primeras horas de ayer se tomó su declaración preparatoria e hizo uso de su garantía del artículo 20 constitucional, negándose a declarar, reservándose para un momento procesal esta declaración. Aquí en este caso, ¿se le solicitó un término? Solicitó la publicidad de término, se vencerá en el transcurso de las próximas 144 horas. Es el juez segundo de primera instancia en materia personal que tiene conocimiento del hecho y es el que le corresponderá resolver la situación jurídica. ¿Qué delito hace el que se le solicitó? Es un homicidio calificado sobre hechos acontecidos en el año próximo pasado. Con imágenes e información para Superchano 12, Armando Valdés. Y más noticias también de ámbito policíaco, déjeme decirle que el director operativo de la Policía Preventiva Municipal de Piedras Negras llegó a un acuerdo con Michelle Gutiérrez, responsable de haberlo atropellado y haberle causado algunas lesiones en sus piernas. Después de que se realizó la audiencia, la joven acusada de atropellar a un mando de la Policía Municipal, se logró llegar a un acuerdo donde el afectado aceptó que se le cubrían los gastos médicos a cambio de retirar los cargos en contra de la mujer. Tras judicializarse el caso donde Michelle Gutiérrez fue señalada de provocar lesiones por atropellamiento a Marco Antonio Alvarado, comandante de la Policía Preventiva Municipal. Ante el juez, se optó por ofrecer una cantidad económica no dada a conocer, la cual cubría los gastos médicos que las lesiones le generaron al oficial de policía, mismos que aceptó. Tras recibir la cantidad estipulada como considerable, se optó por retirar los cargos en contra de la mujer y así lograr conciliar y cerrar la esa carpeta de investigación. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y bueno, comentarle que hay un nuevo comandante en el 12º Regimiento Militar de Piedras Negras, es Pedro Alberto Hernández Gallardo, fue presentado el día de hoy ante los medios de comunicación. Con los honores que corresponden a todo cambio de mando militar, este martes se llevó a cabo la ceremonia para dar el nombramiento al General del Estado Mayor, Pedro Alberto Hernández Gallardo, como nuevo comandante del 12º Regimiento de Caballería Motorizado, en sustitución del Mayor Leonel Alcaraz Alarcón. En entrevista, Hernández Gallardo, proveniente del Ixmo de Tehuantepec, en Oaxaca, señaló que las indicaciones que recibió son las de mantener la comunicación y el trabajo coordinado con el municipio y el Estado en aquellas tareas de vigilancia y seguridad. El nuevo comandante del regimiento se dijo sorprendido con las excelentes instalaciones militares con las que cuentan en esta frontera, a la que calificó como una ciudad en francocrecimiento. Pues la institución mantiene permanentemente sus directivas, vamos a continuar con los trabajos de coadyuvancia con las autoridades de seguridad pública y actividades inherentes al adiestramiento militar y actividades administrativas y operativas y logísticas de esta unidad con nuestro comandante de Mijalán Lortega en la sexta zona militar en Saltillo. ¿Te dieron referencias de Piedraneras antes de llegar y cómo está la situación aquí? Entiendo que esta es una ciudad muy progresista, es una ciudad pues con muchos valores, venimos a coadyuvar con estas actividades, a servir a la ciudadanía y a mantener esta coordinación que tenemos con ustedes y con la ciudadanía, ese enlace, siempre respetando las garantías individuales de los derechos humanos. ¿Y de contar con estas instalaciones extraordinarias? Es unas instalaciones modelo, yo entiendo, las estoy conociendo apenas pero es impresionante, la verdad, fue un gran esfuerzo del gobierno del Estado, entiendo, espero corresponder a esa muestra de cariño hacia esta institución y corresponder a la ciudadanía que es la que al final de cuentas aporta los recursos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya son las 8 con 14 minutos, gracias a quienes se comunican esta noche desde Lofkin, Texas. Rubén Guillén, gracias, Rolando Ríos, también excelente noche para ti y Juan Ramón Hernández desde el municipio de Nava. A usted que nos ve en los cinco manantiales le invitamos a que se reporte a nuestro Facebook que estamos transmitiendo en vivo, Facebook diagonal Super Channel 12, a que comparta la publicación, a que nos comente, nos deje sus mensajes también en esta noche. Hacemos una pausa y ya volvemos. Torreón era una de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, pero de frente, con decisión, logramos recuperar nuestra tranquilidad. No fue con discursos, sino con trabajo y mano dura. Yo sí sé gobernar y de la mano con los ciudadanos lo voy a hacer en todo Coahuila. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. México lucha, México grima y te necesita. Basta, de los villanos de siempre. Basta, de los corruptos que mienten. Basta, se terminó la paciencia. Basta, ya no queremos violencia. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el dolor está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadanos. Primero por ti, porque somos coahuilenses, somos alguien en quien confiar. Primero por ti, el trabajo nos espera ya, juntos vamos sin mirar atrás. Piensa por ti, imposibles ya no existen, unidos lo lograremos. Primero por ti, súmate a esta gran familia. Hazlo por ti, primero por ti. Partido Primero Coahuila, servir para poder crecer. La salud pública es el motor de una comunidad. Por eso, en el Partido Campesino Popular, una de nuestras prioridades es que tengas servicios de salud para tu bienestar. Que en caso de que requieras atención médica, no tengas que trasladarte a otro lugar. Que la atención médica que recibas sea de calidad. Gracias, PCP. Porque todos merecemos gozar de buena salud. En el PCP, te ayudamos con eso. Partido Campesino Popular. Coahuila está atrapado en las manos de unos cuantos, los mismos que te robaron, que te fallaron y que no te cumplieron. O los sacamos del gobierno, o nos quedamos sin futuro. Cambiemos la falta de empleo por trabajo para todos. Cambiemos el miedo por calles tranquilas y seguras. Y cambiemos para que por fin castiguemos a los corruptos y hagamos justicia. Llegó el momento. Cambie a Coahuila. Memo Anaya, gobernador. Durante mucho tiempo, esta fue una de las colonias más peligrosas del país. Yo demostré que tengo lo que se necesita. Y de la mano con los ciudadanos, resolvimos este y otros problemas. Coahuila tiene retos que requieren mucho más que discursos. Seguridad, empleo. Sí, pero ¿cómo? Ya no vamos a seguir manteniendo otros estados. Y nuestros recursos se quedarán aquí. A mí no me tiembla la mano. Yo sé que juntos podemos con el paquete. Menos política, más carácter. Soy Miguel Riquelme. Miguel Riquelme, tu próximo gobernador. ¡Suscríbete! 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 Son de las 8 con 18 minutos. Continuamos con más noticias. Déjeme decirle que el alcalde Fernando Purón y George Dorbant, presidente de la empresa Erich Jagger, inauguraron hoy la planta de piedras negras de capital alemán. México y Alemania son vecinos ya que solo los divide un océano y no hay muro de por medio, aseguró George Dorbant, presidente de Erich Jagger, al inaugurar su planta en piedras negras, la primera del corporativo en el continente americano. Detalló que con esta inversión, que supera los 6 millones de dólares, la empresa amplía su presencia al contar con operaciones en Europa y Asia, considerando a México y piedras negras como la mejor opción para ingresar a América. La empresa alemana generará entre 500 y 600 nuevos empleos. La mayoría de carácter técnico y con una remuneración superior a la media, estableció el presidente municipal, Fernando Purón Johnston. Ellos decidieron invertir acá con nosotros en esta gran planta que hoy ya vemos terminada, concluida, muy moderna, sofisticada, con todo el equipamiento ya necesario. Es una planta de manufactura automotriz de capital alemán que se va a dedicar a hacer conectores para tractocamiones. Ya decían aquí que habían firmado la semana pasada un contrato con la armadora de Daimler Clilens que hacen los tractocamiones Mercedes-Benz y Freightliner y que están acá en Derramadero, en la zona sur del estado de Coahuila. Es una empresa en la que se han invertido una cifra muy considerable de millones de dólares que va a generar alrededor de 500 a 600 empleos en su etapa de madurez, ya cuando esté en esa etapa de su vida útil. Y bueno, pues hay una confianza en Piedras Negras evidentemente. Purón Johnston destacó que varios factores influyeron en la decisión de los inversionistas para llegar a esta frontera, pero el primordial fue el mejoramiento en la seguridad que registró la ciudad en comparación con hace cinco o seis años. Se dijo satisfecho por esta nueva inversión que contribuye a consolidar el mercado interno de Piedras Negras por las relaciones comerciales y derrama por salarios que generará, además de detonar el desarrollo en dicha zona de la ciudad. Yo me siento contento porque además logramos desarrollar un lunar de la ciudad de Piedras Negras que por años estaba pues ahí, entre la maleza, cada rato todavía incendios por acá, en el Boulevard Pérez Treviño atrás de Super Gutiérrez y bueno, pues ya trazamos las vialidades con la familia Ramón, que son los dueños. Desarrollamos estos dos empresas en estos primeros dos años, pero ya trazamos las vialidades que van a continuar, hacia dónde van, qué usos de suelo va a haber aquí, qué usos de suelo va a haber acá y aquí se va a ir desarrollando todo esto. Ya ves una nueva colonia habitacional en frente. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ya a las 8 con 21 minutos, déjeme comentarle que un juez penal ordenó la inmediata libertad de Jesús Javier Olivo Torres, alias El Choco, acusado de varios homicidios y es que se determinó que fue torturado. Jesús Javier Olivo Torres, conocido como El Choco, obtuvo su libertad por parte del juzgado penal al decretarse que fue torturado, por lo que el juzgado penal dio vista al Ministerio Público para que se investigue la acusación por la cual se ordenó su inmediata libertad. Olivo Torres fue detenido con arma y acusado de narcomenudistas, además de otras acusaciones en su contra. Esta persona fue judicializada al juzgado de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral a cargo de Maritza González Flores. La jueza, al momento de resolver la situación jurídica, ordenó su inmediata libertad por no haber datos de pruebas suficientes para vincularlo a proceso. Además, decretó que se diera vista al Ministerio Público por el hecho de que Olivo Torres manifestó que fue víctima de tortura para que se condenara por delitos que no cometió. Derivado de esto, obtuvo su libertad sobre los cargos imputados en su contra por narcomenudista. Además de las otras investigaciones que le hacían por homicidios cometidos en la ciudad, se confirmó que no tenía participación en los mismos. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Y bueno, el tesorero municipal, Ignacio Guajardo, dio a conocer que está por vencer el contrato de la empresa recolectora de basura promotora ambiental, por lo que próximamente lanzarán la licitación. Tomando en cuenta que el contrato administrativo de trabajo que el municipio tiene actualmente con la empresa promotora ambiental para brindar el servicio de recolección de basura vence el 29 de abril, ya se analiza esta situación y el ayuntamiento prepara las bases de la licitación correspondiente para contar con un nuevo prestador del servicio. Así lo informó el tesorero municipal, Ignacio Guajardo Galindo, quien agregó que una vez concluida la relación laboral con esta empresa, los bienes inmuebles pasan a ser parte del patrimonio del municipio. Agregó que una vez publicada la licitación, la cual será a nivel nacional, se tiene programado sea en la tercera semana del mes de julio, cuando se dé a conocer el fallo definitivo y al ganador de la misma. Hay un aspecto importante que ustedes también conocen, que una vez que la concesión vence, los bienes propiedad hasta este momento de la empresa, me refiero a los bienes muebles o bienes inmuebles, pasan a ser propiedad del municipio. Ante esto, hay que hacer las visitas de verificación correspondiente junto con la empresa para detallar lo que a partir de esa fecha será patrimonio del municipio y lo cual se llevará a cabo con el personal de Contraloría y de la Dirección de Patrimonio Municipal y posterior a ello, de acuerdo a lo que las bases de licitación contengan, hacer las visitas al lugar de donde se disponen los residuos, es decir, el relleno, hacer una junta de aclaraciones de eso, después hacer la visita de recorrido del servicio que la empresa presta y todo ello llevará un proceso suficiente de tiempo para tomar la mejor decisión, sea una una licitación pública nacional en la que podrán participar las empresas que tengan interés, incluso la propia empresa que actualmente está brindando el servicio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Las ocho ya con 25 minutos, en unos momentos más vamos a ir con mi compañero Eleazar Ibarra desde la ciudad de Igol Paz que nos tiene información sobre temas muy importantes de comisos, además de una persona atrincherada, esto es luego de disparar en contra en contra de elementos de la policía. En unos momentos más vamos a ir con Eleazar Ibarra, lo tenemos listo. Adelante Eleazar, buenas noches. ¿Qué tal, Dariela? Buenas noches, amigos del Zócalo Nocturno, para dar a conocer que, bueno, cerca de las dos de la tarde se daba un llamado de auxilio, un llamado de emergencia por parte de residentes del llamado Tejas. En un rancho enclavado justamente entre el monte a unas diez millas de esta comunidad cercana a Igol Paz, se pues suscitaba un robo al interior de una sala movible, una casa movible, y bueno, el propietario quien pudo descubrir y prácticamente trató de enfrentar al ladrón, pues se vio madrentado después de que el hombre le apuntó con un arma de fuego después de haber ingresado a la casa. No se sabe por ahora la identidad de esta persona ni si andaba armado al momento de llegar o si se apoderó justamente de la pistola cuando ingresó a la vivienda. Lo cierto es que este caso pues movilizó a una nube de agentes del departamento del Cherif y también de la patrulla fronteriza, inclusive un helicóptero sobrevoló el área en apoyo justamente a estos elementos vía telefónica es como se nos hizo posible contactar a los altos mandos del departamento del Cherif, el jefe del departamento Roberto de León nos comunicó que hasta hace aproximadamente media hora seguían pues acordonando el área seguían rodeando este lugar debido a que el hombre pues trataba de amadrentarlos pues lo que era imposible prácticamente a balazos y bueno se informa que todavía la persona se encuentra atrincherada en el lugar y están trabajando posiblemente en negociar su entrega antes de que pues se realicen algunas detonaciones más que puedan acabar con su vida muy bien Eleazar pues estaremos pendientes no tenemos ningún otro dato el nombre de esta persona no no hay datos todavía nada en concreto ni si hay alguna persona documentada que quizás aprovechó el cruzar Estados Unidos y llegó hasta este lugar y bueno pues quizás quiso robar pero lo descubrieron el dueño de la vivienda y ahora se encuentra pues en esta tensa situación y bueno la autoridad está por el momento esperando a llegar a la conclusión de esta difícil difícil tarea muy bien pues estaremos al pendiente de más información más adelante gracias Eleazar buenas noches gracias buenas noches Eleazar Ibarra desde la ciudad de Ivalpas y bueno déjeme darle a conocer lo siguiente y es que oficiales de la patrulla fronteriza asignados al punto de revisión de Uvalde llevaron a cabo el aseguramiento escucha usted nada más la cantidad aseguramiento de 1.7 millones de dólares en metanfetaminas estas eran trasladadas en el interior de un vehículo que buscaba llegar al interior del estado de Texas Dennis Smith vocero oficial de la patrulla fronteriza dio a conocer que los hechos se registraron el 3 de abril en el checkpoint en el punto de revisión al oeste de Uvalde y tanto la droga como el conductor y el vehículo fueron turnados a la agencia de seguridad nacional para que continúen las indagaciones las investigaciones correspondientes asimismo se dio a conocer que no se pudo proporcionar muchos detalles sobre este caso que como le comento sigue bajo investigación por parte de una agencia federal pero se dijo que el conductor llegó justo hasta el punto de revisión el checkpoint donde se encuentran todos los oficiales de la patrulla fronteriza y ahí pues detectaron esta droga son 1.7 millones de pesos los oficiales hicieron una prueba en la sustancia en el interior de los paquetes que le encontraron que aparecen ahí en pantalla descubrieron que se trataba de metanfetaminas en cristal y según la autoridad la droga tiene un valor en el mercado de 1.747.200 dólares ahí está la información al respecto y a las 8.29 minutos antes de la pausa tenemos algunos otros mensajes a través de Facebook también nuestro centro de mensajes nos preguntan sobre fechas de 65 y más todavía no tenemos fechas las de Prospera Monetario 18 y 19 de abril en nuestras redes sociales tendrá usted todos los datos dice Mayra Perales ojalá que todos los que andan en los partidos políticos así como andan pidiendo el voto ahora sí casa por casa cuando uno necesita ellos ni siquiera te conocen dice y no se acuerdan de uno pero eso sí cuando quieren el voto hasta te ruegan es el mensaje que nos envía y bueno qué le podemos decir que si usted le toca encontrarse o que le toquen ahí a la casa y algún candidato esté frente a usted no dude de verdad no se intimide no dude en exigir no dude en solicitar respuestas compromisos firmados por qué no de verdad no se trata de que usted salga temeroso y sonría y escuche dos o tres palabras se trata de que usted que los tiene frente a frente hable con ellos y les exija así es de que ya iniciaron las campañas por cierto luego de esta pausa vamos a hablar de los recorridos que realizaron algunos de los candidatos este día en Piedras Negras porque la Universidad Vizcaya de las Américas valoramos lo que significa tener vocación estudia tu licenciatura en tres años elige entre gastronomía nutrición diseño gráfico criminología comercio internacional y aduanas arquitectura psicología educación contaduría pública administración o derecho o la ingeniería en procesos de manufactura en sistema escolarizado y sabatino toma la decisión del triunfo esta es tu vocación vocación Vizcaya viñet living es sinónimo de modernidad muebles de todo el mundo para satisfacer los gustos más exigentes elegantes siluetas explosión de colores y estilos elegancia y distinción estamos ubicados en bravo cuatrocientos tres a oriente en el centro de piedras negras teléfono siete ocho dos cero ocho noventa y seis viñet living es exclusividad despacho jurídico martínez guevara y asociados atendemos todo tipo de asuntos legales especializados en amparos juicios orales y tradicionales además casos de escritura y de ámbito familiar como divorcios y pensiones contamos con más de veinte años de experiencia oficinas ubicadas en avenida lópez mateos número mil cuatrocientos b colonia nísperos teléfono ocho siete ocho ciento veintisiete sesenta y cinco veintinueve está por llegar está por llegar y dejará a todos boquiabiertos llega llega el súper concierto de súper estelar al estadio de la sección ciento veintitrés seis de la tarde inicia evento gratuito solo para mayores de edad el súper concierto de súper estelar ciento siete ocho con treinta y tres minutos vamos a regresar en este momento con Eleazar Ibarra que nos tiene más datos de este hombre este sujeto que estaba trincherado en una vivienda luego de disparar en contra de oficiales de la policía adelante Eleazar Daniela bueno pues actualizando la información que hace algunos instantes vamos a conocer nuestra audiencia hace algunos momentos nos contactó el sheriff del condado Tomes Merder para pues darnos a conocer de que ya terminó justamente hace algunos cinco minutos esta tarea por parte de sus elementos y por la asistencia de elementos de la patrullía fronteriza y bueno han logrado obtener un resultado fortuna pues satisfactorio el hombre que se atrincheró después de casi seis horas pues fue ya él por su propia cuenta se entregó decidió salir y ponerse en manos de la autoridad lo han identificado como Rodrigo González es un residente de la ciudad de Igolpaz y bueno este hombre tiene aparentemente problemas mentales e inclusive tiene algunos antecedentes de que incendió el año pasado una vivienda de sus propios familiares derivado de esto de sus trastornos justamente mentales ahora bueno pues enfrentará los casos que la autoridad determine en base a lo que un juez pues elabore o escuche justamente de la parte afectada y de la propia autoridad por lo pronto la situación la situación tensa que se vivió durante seis horas ha terminado y ya el hombre está en manos de la autoridad muy bien Ilazar pues muchísimas gracias por la actualización sobre este tema entonces el hombre es identificado como Rodrigo González de Igolpaz que nos dices pues aparentemente tiene problemas mentales así es y se conoce la manera o cuál fue el motivo que lo llevó hasta ese pues muy apartado lugar y pues cometer este tipo esta situación tan pues peligrosa que él pudo haber terminado con su vida y bueno por fortuna no fue de esa manera perfecto gracias Eleazar gracias por la información Eleazar Ibarra desde la ciudad de Igolpaz y bueno en más noticias le digo información sobre los candidatos que iniciaron el domingo pasado sus campañas Lorenzo Menera candidato independiente a la alcaldía presentó su propuesta en el tema de seguridad en un recorrido que realizó en la colonia Villas del Carmen el candidato independiente a la alcaldía Lorenzo Menera Sierra recorrió parte del sector Villas del Carmen buscando dar a conocer a los habitantes su propuesta en el tema de seguridad dijo que en Piedras Negras se requieren como mínimo 400 policías que no solo harán recorridos en patrulla sino a pie y en cuatrimotos vamos a poner un policía que viva y sea de cada colonia y vamos a abrir nuevamente la caseta policía cada año 2000 con policías de todas las colonias de aquí de alrededor como es Villas del Carmen Acoros año 2000 Villarreal para que cuando requieran el apoyo el policía de colonia de inmediato en 5 minutos ahí tengan los elementos de la policía sé que no podemos poner tantas patrullas porque es por un año pero los vamos a traer el policía de colonia en una cuatrimoto así será según los datos que yo tengo información secreta porque aunque me dicen que no tengo inteligencia traigo gente que me está apoyando tienen entre 90 y 100 policías es una burla porque los estándares internacionales y nacionales dicen que debe haber un policía por cada mil habitantes entonces aquí en Piedras Negras somos alrededor de entre 200 a 300 mil habitantes que deberíamos tener entre 300 o 250 policías Lorenzo Menera se compromete ante la ciudadanía de Piedras Negras que vamos a superar que vamos a superar ese estándar internacional vamos a poner 400 policías en Piedras Negras porque cada colonia tendrá su policía y vamos a abrir nuevamente todas las casetas policíacas porque siempre la policía llega tarde o a veces nunca llega con imágenes de Hilario López para Super Channel 12 Dariela Macías 8 con 37 minutos en más noticias déjeme decirle que en un recorrido por la colonia Villa de Fuente y Los Espejos la candidata del PAN a la alcaldía Larisa Montiel presentó también su propuesta de seguridad y habló de las obras que las autoridades le han quedado a deber a los habitantes de Villa de Fuente con motivo del décimo tercer aniversario de la inundación en Villa de Fuente que arrebató la vida a decenas de personas la candidata a la alcaldía por el Partido Acción Nacional Larisa Montiel Luis realizó hoy su recorrido en ese sector además del sector Los Espejos aseguró que las autoridades actuales le deben obras que le den seguridad y tranquilidad a los habitantes de dicho sector hay promesas de gobierno que no se han cumplido para brindarle seguridad a los que ahí habitan como son las alarmas hay también obras públicas que se realizan sin pensar en lo que dañan a los vecinos como la calle de Iturbide que ha sido pavimentada tres, cuatro veces cinco veces capa tras capa tras capa y que podemos perfectamente corroborar que el puente que cruza esa calle que cruza el río escondido bueno pues justamente ya no cabe ahora ni un perrito ni un animalito cuando antes dicen los vecinos cabía una persona por ahí es decir la autoridad no ha respetado el medio ambiente eso debe de acabar y nosotros tenemos que cambiar si esas son las obras en las que nosotros tenemos que invertir los recursos de piedras negras lo vamos a hacer porque estamos seguros de que le van a cambiar la vida y sobre todo van a hacer que la gente viva tranquila con seguridad y sin temor a un riesgo de la naturaleza que sabemos que no podemos evitar dijo que el tema de la seguridad es una solicitud constante entre la ciudadanía la mayoría solicitan mayores rondines de vigilancia para evitar robos a negocios a viviendas automóviles y asaltos a peatones todas las personas tanto comercios como vecinos nos dicen que aumente la seguridad la vigilancia por aquí que no vengan a molestar a los comercios y bueno creo que esto es una situación que es reiterada en las visitas anteriores que hemos realizado a las colonias creo que nuestra propuesta que ya he manifestado y que se las decimos a cada vecino que es regresarle a la policía municipal su función de prevención y de tránsito es lo que la gente está esperando quieren una policía efectiva preparada con la capacitación necesaria y eso lo vamos a dar a través de la academia de policía donde entrenemos bien a nuestros elementos municipales pero también quieren una policía que sea amigable que no tengan ellos el temor como hasta ahora lo tienen con los elementos de fuerza coahuila o con la policía municipal que lamentablemente pues está para el servicio de fuerza coahuila quieren que los ciudadanos creer en sus policías y eso es lo que nosotros vamos a buscar que el enfoque de nuestros elementos municipales sea coordinado con otras fuerzas pero que su principal misión sea el responderle a las necesidades de los negropetenses con imágenes de Hilario López para Super Channel 12 Dariela Macías y bueno un parque lineal y mejorar los rondines de seguridad fue lo que ofreció la candidata a la alcaldía por el PRI Sonia Villarreal a los habitantes del sector Villas del Carmen la candidata a la alcaldía por el PRI Sonia Villarreal Pérez recorrió con parte de su equipo el sector Villas del Carmen donde presentó una propuesta para la creación de un parque lineal con el fin de que las familias de dicho sector tengan una zona de esparcimiento cercana a sus hogares como oferta de política traemos lo de un parque lineal que vendría desde Mar Muerto hasta aquí precisamente hasta donde estamos viene un parque lineal como el que tenemos allá en Doñapura es algo que estuvo solicitando la gente diciendo que los niños están jugando en las calles que necesitan de lugares deportivos de espacios deportivos y culturales donde las mamás puedan estar a gusto haciendo ellas ejercicio y donde los niños también puedan estar al mismo tiempo por eso también se le pidió al parque lineal que tuviera un barandal que es donde ellas puedan soltar a los niños y puedan hacer ejercicio y los niños al mismo tiempo se puedan divertir esa es la propuesta para aquí estamos recogiendo otras propuestas como ahorita aquí donde estamos donde me están diciendo de la limpieza de este terreno está eso está también que me pidieron lo de un parque que está acá y que tienen jueguitos pues hay que ellos están solicitando bancas y hay que hermosearlo y así verdad cada quien sus gestiones habló además de las propuestas para la ciudadanía en el tema de seguridad dijo que actualmente ya no se presentan problemas de inseguridad a causa de la delincuencia organizada pero se debe enfocar la policía en la prevención de robos actualmente se están haciendo los rondines los rondines en las colonias sin embargo yo creo que habría que aumentarlos la mayoría de las personas quieren que aumenten los rondines para disminuir los índices de robo en la ciudad y bueno creo que a cada alcalde le toca un contexto diferente en el actual bueno hace cuatro años pues estaba otra situación de narcotráfico otro tipo de seguridad del que se tenía que implementar y que ahora bueno pues tendremos ya que ponernos las pilas con este tipo de acciones como los rondines en las colonias y en el centro para poder disminuir este indicador y sacarlo a favor con imágenes de Hilario López para Super Channel 12 Dariela Macías y bueno quien también realizó actividades el día de hoy en la ciudad de Piedras Negras fue el candidato de Morena también a la alcaldía este año hay más candidatos en la historia de las elecciones en Coahuila y en Piedras Negras también bueno Víctor García realizó un evento en la colonia Feds y aquí están los detalles Víctor García candidato a la alcaldía de Piedras Negras por el partido Morena recurrió junto a su equipo de trabajo las calles de la colonia Feds recabando las principales demandas de la ciudadanía de ese sector indicando que en los primeros días de campaña ha logrado ver de cerca las necesidades de la ciudad y desde luego recabando peticiones de los ciudadanos Víctor García bueno yo creo que somos primer lugar es un proyecto Morena no es el doctor o la señora Adela de la diputación yo voy a la presidencia municipal es un año un año que vas a hacer bueno vamos a sentar las bases de cambiar la política económica y social no nomás de Piedras Negras del Estado y de México en el 2018 Morena somos gente honesta íntegra leal gente preparada hay de todo tipo de gentes con excelencia pero más que todo lo que buscamos es cambiar la forma de gobernar un gobierno diferente con quien con los ciudadanos básicamente y que es lo que vamos a hacer preparar las bases para que en el 2018 del 2018 el 24 con Andrés Manuel López Obrador y los 50 puntos del plan estructural cambiemos toda la política económica social ¿por qué? porque el sentir de la gente es sueldos bajos privatización de muchos servicios están viendo que el aumento al precio de la gasolina que muchos partidos aprobaron y que Morena fue el único que en los diputados federales lo rechazaron el aumento de la gasolina está pegando en los bolsillos de toda la gente para Super Channel 12 Ricardo Bueno la candidata del PRI a la diputación local Esperanza Chapa se reunió este día con un grupo de adultos mayores a quienes les prometió ampliar los programas sociales tras reunirse con adultos mayores del fraccionamiento Villa del Carmen y efectuar un recorrido casa por casa en la colonia Buenavista Esperanza Chapa García candidata del partido revolucionario institucional a la diputación local destacó la importancia de escuchar a los integrantes de los grupos más vulnerables de la sociedad mencionó que durante la reunión con personas de la tercera edad se les solicitó la ampliación de los programas sociales dirigidos a ellos y otras acciones de beneficio tomando en cuenta que existen comunidades en donde muchos de ellos están abandonados por diversas causas y están muy contentos porque entre las propuestas pues tú ves que hay una de implementar los programas sociales y en los programas sociales pues está 65 más y están muchos de los programas de nuestros adultos mayores muy contentos ellos también proponiendo todavía que se respete que se quite el fuero fíjate que el fuero les ha gustado mucho que creen que es lo correcto que los políticos tenemos que ser como la gente si hacemos algo mal lo tenemos que pagar las consecuencias las tenemos que asumir estamos muy contentos aquí acompañándonos en la colonia y visitando también toca toca a la gente para invitarlos a que salgan a votar a que saquen a votar vota PRI y vota por los candidatos del PRI por nuestra licenciada Sonia Villarreal y por nuestro ingeniero Miguel de Cármen para Gobernador del 100% hay gente que juzgue y que critica no quiero mencionarlo y estar diciendo lo mismo porque voy a caer mal pero si hay gente que por qué los ayudan porque es una necesidad muy grande que tiene Piedras Negras y los cinco y los otros partes de mi distrito como Nava Guerrero y Nava Guerrero y Hidalgo que son parte de donde me han comentado la situación de que los adultos mayores están solos hay adultos mayores que sus hijos ya se murieron y que están viviendo en condiciones pues tristes verdad no hay quien los mueva con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12 Edmundo Garzalara hacemos una breve pausa y enseguida volvemos también para dar lectura a sus comentarios adiós CUTEM Dermatología más farmacia especialistas en el cuidado de tu piel te ofrece las más prestigiadas marcas dermatológicas a tu alcance para la solución de problemas en manchas de sol acné piel atópica caída del cabello alergia y más y para este verano tenemos lo mejor en protectores solares acude con nosotros a una orientación sin costo nos encontramos en Gasco Gasolineras donde se genera confianza y bueno Piedras Negras venga con nosotros hoy se lleva a cabo la calibración de las bombas de las máquinas y se lleve realmente la gasolina por la cual está pagando vamos a ver que están haciendo los muchachos Claudio ¿qué es lo que estás haciendo en este momento aquí en Gasco Gasolineras? las verificaciones periódicas ¿qué nos trae de beneficio a los clientes? el recibir los litros completos usted debe tener confianza porque Gasco Gasolineras se la da realmente son 5 las estaciones en Piedras Negras y estamos viendo el trabajo de ellos adelante de todos los que inventamos la calidad y servicio Gasco Los Cerederos Restaurant cuenta con exquisito buffet los viernes comida de cuaresma y los sábados buffet de antojitos mexicanos de 1 a 4 de la tarde ven a deleitar de un delicioso buffet de comida por solo 120 pesos por persona en Los Cerederos Restaurant te esperamos teléfono 7807-718-619-14 786-19-14 786-19-14 786-19-15 20 duh-alanjitos mexicanos para式asan 8.49 minutos, tenemos más noticias y también algunos mensajes, Antonio Ortega dice saludos, siempre al pendiente de tu noticiero, Dios te bendiga y te guarde, muchísimas gracias, saludos a la familia Domínguez Bautista, se comunican a través de Facebook, José Castillo, buenas noches desde la colonia Cumbres, saludos, Dios la bendiga, gracias a ustedes también, Patricio Rodríguez, hola, buenas noches desde Los Ángeles, California, dice, los estamos viendo a través de Facebook, es bueno saber de Piedras Negras por medio de fuentes fidedignas, le agradecemos muchísimo su preferencia, y bueno, también otros mensajes que nos llegan, dice uno, no puedo creer que una patrulla se me atravesó y casi me chocaba, todavía que ellos tuvieron la culpa, la señorita oficial me hace una seña vulgar con el dedo, dice, deberían enseñarles más educación a los oficiales, qué pena me da, con todo respeto, ojalá que nos diga dónde fue este incidente y el número de la patrulla, que bueno, con la que tuvo esta situación, otro mensaje dice, que no sea mentiroso, Menera, dice, de dónde va a sacar 400 policías, solo que sean puros malandros, dice, primero tiene que pasar los exámenes de control y confianza, cuánto les va a pagar para que tantos quieran trabajar, dice, y lo de las casetas, entonces, es inviable un policía, en cada caseta van a hacer lo que quieran con él, por más armado y capacitado que esté, dice esta otra persona en su mensaje, dice, por qué, por qué cuando en otros casos de abuso dicen todo, y en este caso que digan lo que declaró el obispo, que no se lave las manos, porque ni se presentó en el seminario el domingo a la plática, soy padre de familia de un seminarista de Allende, Nuevo León, nos dicen en este mensaje, le agradecemos mucho su mensaje por las autoridades, así fue lo que nos comentaron nada más, que no podían dar mayor información, pero sí se presentó el obispo ya en esta segunda cita, a la primera no fue, a la segunda tuvo que ir, porque de otra manera le iban a imponer una multa, o podrían incluso arrestarlo. Vamos con Ricardo Bueno, hasta la plaza de Villa de Fuente, rapidito adelante, Ricardo, buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches, como bien lo mencionas, nos encontramos en este punto de la plaza de la Villa de Fuente, que bueno, pues ya se llama Plaza Padre Carlos Aguilera, pero justamente estamos aquí a un costado, donde está este obispo, que bueno, pues se construyó a raíz de todos los hechos meteorológicos que se han suscitado, y que pues este sector de la ciudad ha sido, pues el más golpeado, y precisamente hoy, 4 de abril, pues se cumplen ya 13 años de la inundación de Villa de Fuente, y pues el grupo de personas que año con año siempre, pues se recuerdan a las personas que ahí fallecieron. Te muestro, Dariela, que aquí justamente, en este obispo, pues, instalaron una ofrenda floral en memoria de aquellas personas que perdieron la vida, pues ese día que cayó una fuerte tormenta aquí en la ciudad, y que toda la Villa de Fuente, pues se inundó. Así que bueno, pues como cada año siempre, pues los familiares recordando aquel hecho, siempre se ponen también aquí, pues, fotos, recortes de todo lo que pasó, y normalmente siempre se hace alguna misa, pues para rogar por el eterno descanso de esas personas. Estuvimos, pues, tratando de localizar al señor, pues, Martínez, que es el que siempre organiza todo eso, pero, pues, no, nos contestó el teléfono, así que, pues, venimos para ver qué pasó, si sigue, pues, aún este tema siendo, pues, uno de los más comentados de este día, y pues aquí te presento esta imagen, Dariela, de hoy, 4 de abril. Gracias, Ricardo, gracias, buenas noches, 13 aniversario de esta inundación lamentable que dejó decenas de personas sin vida. Gracias, Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches. Así es, bueno, pues, fíjese, tres presidentes de la República, varios gobernadores, Enrique Martínez, Humberto Moreira, Jorge Torres, Rubén Moreira, todavía no se termina su administración, siete alcaldes y todavía no está listo, todavía no se está construyendo la presa Rompepicos, que tanto se habla desde hace, imagínese, tres administraciones federales ya, cuatro administraciones del Estado y siete alcaldes. ¿Por qué tantos alcaldes? Porque recordemos que, bueno, salió uno, entró un interino, luego entró otro, luego otro interino y otro interino más. Lamentablemente, José Manuel Maldonado, pues, pierde la vida siete meses después de tomar protesta, entra otro alcalde más, en fin, por eso son tantos alcaldes. Eso sí, ojalá que pronto se concluya ya, vaya, inicie este proyecto de la presa Rompepicos y ojalá que se tome en cuenta también, ¿por qué no?, y ponerle el nombre, propongo, digo, Ricardo Garza Bermea, nuestro exdirector de, eh, director, sí, no, todavía no está, ahorita vamos con la información del clima, me están indicando. En un momento más, ocho y a cincuenta y cuatro, nuestro director de protección civil, Ricardo Garza Bermea, ojalá que lo tomen en cuenta y que las familias de la villa puedan estar ya tranquilas luego de trece años, trece años ya. Ocho con cincuenta y cuatro minutos. Antes de ir al clima, vamos con la siguiente, la siguiente nota que tiene que ver con este tema de las campañas y es que el Cabildo de Piedras Negras acordó prohibir los actos proselitistas en plazas públicas de la ciudad, vea. En sesión ordinaria de Cabildo correspondiente al mes de abril, se acordó por mayoría el prohibir todo acto proselitista y de campaña en las plazas públicas y unidades deportivas de la ciudad a fin de evitar algún daño a sus instalaciones o de utilizarlos para otras actividades que no son propias de dichos inmuebles. Los espacios públicos que no podrán ser contemplados para eventos de campaña son las macroplazas uno y dos, la Gran Plaza, el Paseo del Río, la Plaza de las Culturas, así como la plaza ubicada en Villa de Fuente. Además, se agregaron a esta lista las unidades deportivas Guadalupe Rivas, Víctor Emerrueda, Elías Sergio Treviño, Movera México y el Santiago B. González. Otros espacios y lugares públicos que no se mencionan pueden utilizarse siempre y cuando sea con previa solicitud de permiso hecha al ayuntamiento y sin que utilicen energía eléctrica de los mismos. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ahora sí vamos con Vivian y el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Gracias Dariela, tenemos más información del pronóstico del tiempo, vamos a revisar el pronóstico actual en la región de Piedras Negras y Golpas. Para esta noche madrugada esperamos 12 grados en la temperatura mayormente despejado. Permítame comentarle que habrá un sistema frontal durante esta noche que se espera inicia a partir de las 12 de la medianoche hasta el día de mañana que esperamos vientos entre 22.2 kilómetros por hora del noreste para el día de mañana. Estos vientos, esa temperatura de 10 grados como mínima se estará sintiendo en la región a partir de las 12 de la medianoche del día de hoy, durante el día de mañana también y ya por la noche madrugada que esperamos 10 grados en la temperatura como mínima, los vientos alcanzarán los 9.3 kilómetros por hora del noreste. Y bueno, en el pronóstico extendido para los siguientes días que nos espera aquí en la región de Piedras Negras y Golpas, para los días jueves y viernes esperamos una temperatura máxima entre los 28 y los 29 grados y una mínima entre los 14 y los 17 grados. Ya para el fin de semana esperamos 32 grados en la temperatura como máxima y 19 grados como mínima. Siguen siendo días soleados, pero para el día domingo esperamos 35 grados como máxima y como mínima 21 grados. Hay probabilidad de lluvia a partir del día domingo en un 18%, ya para el día lunes aumenta hasta un 40%, 32 grados que esperamos para el día lunes de la próxima semana como máxima y 20 como mínima para el día martes, aún con probabilidad de lluvia y una temperatura máxima que se espera en los 30 grados y una mínima en los 16. Las temperaturas actuales en la región subcentral de Texas y también en la región norte del estado de Coahuila. Al momento San Antonio, la ciudad de Crystal City y también del río presentan una temperatura en los 31 grados. Ubalde presenta 28 grados del lado mexicano. La región de los cinco manantiales y también la región carbonífera presentan 32 grados en la temperatura. Para el día de mañana las temperaturas máximas para esta región, San Antonio, Ubalde del río, la mayor parte sur central de Texas espera una temperatura entre los 24 y los 26 grados. Para el lado mexicano en la región de los cinco manantiales y en la región carbonífera esperamos una temperatura entre los 25 y los 26 grados como máxima para el día de mañana. Tome sus debidas precauciones. Usted va a viajar a alguno de estos lugares o viene a visitar la región de Pedraneras y Golpas hasta el momento. Esa es la información del pronóstico del tiempo. Te invito a que te mantengas siempre bien informado a través de nuestra programación aquí en Super Channel 12. Pues recuerda, nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muy buenas noches. Muy bien, hasta aquí con la información. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las seis de la mañana. No se pierda el noticiero de Telezócalo Matutino mañana a las seis de la mañana. Tenemos información exclusiva para usted. Así es de que le invito a que en punto de las seis minutos antes nos acompañe. Además, a la una de la tarde, Francisco Liñán y Nidia Díaz. Además, también a las ocho de la noche usted y yo tenemos una cita. Así es de que mañana nos vemos si Dios quiere. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!